Saludos, queremos presentarles este jumper de conexión directa de SFP Plus de Ubiquiti de 1 metro, modelo UDC-1. Vamos a verlo. Aquí podemos observar el cable. Estos tipos de cables pasivos SFP Plus cuentan con un alto rendimiento y una excelente relación costo-beneficio para aplicaciones de hasta 10 GB por segundo. Estos módulos de cobre permiten una alta densidad de puertos, una fácil configuración y con un bajo presupuesto, ideal para switches de Ubiquiti. Aquí pueden observar, viene con unos tapones de goma para cubrir sus puertos y que no se hagan daño. De antemano se ve que es una construcción bastante buena. Los materiales de uso se notan que son de calidad y la temperatura de operación de este cable oxida entre los 0 a 70 grados Celsius. Lo tenemos disponible en Andreson Comercio. Somos los líderes. Mostrées. Amigos Amigos chauw. Enreson Comercio. Sobre el accordingón. Enreson Comercio. nos dáNDOME. Nosotros les comamos, os bend groundwateres. Gracias.